Ariel Ortega. Buenas tardes, amigo. Hola, Quique. Bueno, hola. Buenas tardes a todos los chicos que están ahí en la mesa. Bueno, ha visitado el piso del Ibero, hemos repasado tu carrera, tus grandes superclásicos. Pero siempre es una historia diferente, ¿no? Los clásicos. ¿Todos los partidos son diferentes? Sí, yo creo que son... No, no creo. Creo que... Para mí son los mejores partidos que me tocaron jugar. Creo que el clásico River-Boca es único porque, bueno, paraliza el país y el mundo entero quiere ver ese clásico que es muy lindo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a meternos en el análisis del partido, indudablemente. Pero quería preguntarte, porque la semana pasada se viralizó una historia tuya en tu cuenta de Instagram minutos después o al día posterior a lo que sucedió en Tucumán, entre Atlético, Tucumán y River, el día que Ezequiel Barco ahorró los dos penales. ¿Lo saliste a bancar fuerte al señor Barco? Sí, más que bancar, qué sé yo, por ahí es un poco de aliento porque creo que, bueno, uno prendía la televisión y lo estaban matando por todos lados. Yo creo que, bueno, yo personalmente no busco un culpable. Yo creo que eso son situaciones de partido. Por ahí uno cuando dice, la rebeldía, para mí la rebeldía es otra cosa, por supuesto, de pedir la pelota cuando el equipo lo necesita. Y, bueno, se dio así esa situación. Lo quiso patear otra vez. Bueno, tuvo la mala suerte de errarlo. Y, bueno, se terminó el tema. Creo que por ahí se le pegó demasiado. Pero, bueno, era solo eso, ¿no? Solamente bancarlo, que, bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Y, bueno, le tocó a él y como le tocó a muchos jugadores, ¿no? Si te hubiera pasado a vos la misma situación, ¿hubiera pateado una vez más el penal? Sin duda, con los caprichosos que fui jugando al fútbol. Así que, sí, seguramente hubiese agarrado la pelota. No te hubiese pateado otra vez. Y, bueno, no sé. Pero, bueno, son situaciones que pasan en el fútbol. Y el que ha jugado al fútbol lo entiende. Por ahí uno tiene ese momento de empaque que se le nubla. Y, bueno, quiere que el equipo gane, por supuesto. Pero, bueno, lamentablemente le tocó errarlo. Y, bueno, pero, bueno, solo fue eso, ¿no? Tuviste la chance de hablar con él. Él te mandó un mensaje agradeciendo el posteo, en este caso, la historia que subiste a tu cuenta. No, de vez en cuando a algunos chicos de los que están jugando hoy les escribo por Instagram. Los mensajé o por ahí les mandé una camiseta o algo. Y eso lo es. Y, por supuesto, apoyarlo. Y siempre que hagan un gol o que jueguen bien y que ganen. Creo que como hincha uno lo saluda de esa forma. La última, y ya los chicos te preguntan en el piso. Bueno, a vos te tocó vivir a nivel capricho una situación similar. Aquel River Racing que dirigía Ramón Díaz, en la cual quería suplantarte a vos. Y el que terminó saliendo fue el Diablo Monserrat. Tomaste una buena decisión porque después terminaste haciendo un golazo que le dio la victoria a River. Sí, bueno, pero en esa situación fue como una confusión porque, bueno, Ramón por ahí pensó que yo estaba lesionado. Porque, bueno, tenía como una paralítica. Y, bueno, después se dio la situación de que salió el Diablo. Y, bueno, yo pude después revertir la situación esa y pude hacer un golazo. Muchachos, pueden saludar a Ariel Ortega. Qué espectacular todos esos recuerdos. Porque íbamos a arrancar por otro lado, pero bien Quique te llevó a esta banca que le diste a Barco. Y yo te pregunto otra cosa. Vos si hubieses estado en el lugar de Barco, lo pateabas el segundo. Y si hubieses estado en el lugar de Borja. No, porque Borja también seguramente creo que eran los dos designados que tenían que patear el penal. Y, bueno, eso me ha pasado. Situación que por ahí se habla con el compañero. Bueno, por ahí Borja también quería patearlo porque, bueno, viene haciendo buenos partidos. Viene haciendo goles, viene Dulce. Y está bueno porque, bueno, él es número 9 y la verdad que lo necesita el gol. Pero, bueno, la situación fue así, se enojó un poco, que es lo normal, por supuesto. Y después, por supuesto, le dio su apoyo como tiene que ser, como compañero. ¿Cuál te sale más fácil? Mientras estamos viendo al lado, tú, a tu izquierda, hay goles tuyos a boca. ¿Cuál te sale más fácil en el recuerdo? El del 3-0, aquel del 94. Hay uno con rebote desde afuera, una noche en el Monumental. Ahora uno de penal, un penal que se repitió. ¿Qué te viene rápido de tus superclásicos? No, qué sé yo, por ahí uno recuerda malos triunfos o los buenos partidos que hizo uno. Pero, bueno, me ha tocado perder, por ahí jugar mal. Pero siempre el clásico te lo recuerdan todos los hinchas. Los hinchas de River no se olvidan nunca. Cada vez que viene un superclásico te escriben o te cruzas alguno por la calle. Y creo que es un partido único que la verdad que queda en el recuerdo siempre de todos los hinchas y de uno mismo, por supuesto. Ariel, han aparecido pibes que tienen un poco el molde y respetan la identidad de River. Así como apareciste vos en algún momento, después a Aymar, después a Viola, Gallardo y demás. Que son Mastantuono y Echeverry. ¿Hay que llevarlos de a poco, como dice la tribuna o como decimos muchos los periodistas? ¿O es el momento para que demuestren todo lo que tienen de talento? No, bueno, qué sé yo. Por mí, por lo que los vi jugar y por cómo son como jugador y la personalidad que tienen, la verdad que son jugadores que tienen una marcha más, son jugadores muy talentosos y uno los quiere ver jugar siempre. Pero bueno, está el entrenador que él es el que decide. Pero a mí me gusta que jueguen, que si son buenos que jueguen directamente porque, bueno, están en su plenitud. Seguramente con los partidos van a ir aprendiendo y es eso, ¿no? El jugar te da experiencia y vas corrigiendo lo que podés hacer porque, bueno, te encontrás con otra marca, con jugadores más grandes, con experiencias que son más pillos. Y, bueno, eso te lo va dando los partidos. Pero, bueno, yo, a mí me gusta que jueguen, que si son buenos y tenés que darle esa confianza de que jueguen, ¿no? Pero si es, perdona, hola, Ariel. Si es un partido así... Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si es un partido importante y de los grandes, un pibe que no tiene experiencia, ¿está bien que juegue en un partido grande también? Sí, está bien. Yo creo que si el técnico lo ve que está bien, como yo lo veo de afuera como hincha, que veo que tienen personalidad y, bueno, Echeverry ni hablar, que está, vuela, que lo veo medio parecido cuando cambié a Aymar, tiene un poco de esa viola también, le gusta el gol y creo que está ahí a punto caramelo para que haga cosas diferentes y yo creo que todos los queremos ver como a los que nos gusta el fútbol, a esos jugadores, que van para adelante, gambetean, intentan, le gusta el gol, así que, bueno. Pero, bueno, está el entrenador que los ve día a día y él decidirá seguramente. ¿No lo ves parecido a vos, Ariel? Porque, la verdad, te iba a preguntar de cuál de los dos creías que se parecía más a tu estilo de juego. Yo lo veo más parecido al Diablito Echeverry a vos que Mastantuono. Sí, el Diablito creo que él, yo lo veo muy parecido a Pablo y tiene un poco de Pablo y de esa viola, porque, bueno, yo lo estuve como compañero porque, bueno, tiene esa gambeta que se sacan el hombre de encima rápido y, bueno, lo que le gusta el arco, le gusta hacer goles y, bueno, la verdad que cuando se asienten y agarren esa confianza de haber jugado en primera, de ver que pueden gambetear y que puedan hacer esas cosas que hacían en inferiores, creo que van a dar mucho que hablar porque, bueno, son jugadores diferentes, ¿no? Ariel, ¿y cuánto crees que se juega el Diablito en este partido? Porque de Michelis ha tenido buenas y malas con la gente, ¿viste? Como que, por el momento, fue muy bancado por la gente en los primeros seis meses, después algunas dudas, era lógico que pasara también después de Marcelo, de Gallardo. Y ahora está bien, la gente está bien, está conforme ahí, está buscando todavía el River 2024. Pero, ¿cuánto crees que se juega River y el entrenador en este partido? Sí, yo creo que se juegan mucho porque, bueno, en River es así, por ahí, hoy por hoy no es el River que cuando llegó de Michelis volaba, lo ganó el campeonato de punta a punta, que jugó, sinceramente, excelentemente bien. Pero, bueno, hoy por hoy es domingo tras domingo y la gente siempre te juzga. Yo creo que no es el mismo River porque se le fueron muchos jugadores y la verdad que hoy está armándose otra vez. Y, bueno, ha tenido una levantada Nacho, ha tenido Barco, creo que Armani también está en un buen momento, Pablo Díaz también. Y yo creo que este partido es importante, pero, bueno, queda mucho todavía, pero, bueno, yo creo que te da algo importante si ganás, que te da esa confianza de, no sé, de entrar a la cancha, de haber ganado el Superclásico y la gente va con otro entusiasmo, ya te aguanta un poco más y yo creo que pasa por ahí, ¿no? ¿Qué te dice el hincha de boca por la calle? No, en general los hinchas siempre está ese respeto, está el que te dice por ahí cómo me embargaste o a mí me gusta el buen fútbol, soy hincha de boca y la verdad que jugadores como vos nos gustaba, me gustaba y, bueno, creo que esas cosas están buenas, ¿no? Ese cariño es impagable. Porque debe ser, Ariel, un unánime, ¿no? Sí, exacto. ¿Eh, Horacio? Sí, son un poquito los jugadores que se quedan sin gracia. Bueno, los jugadores habilidosos, los jugadores habilidosos en general son reconocidos por todo. Y respetuosos también, además. Y respetuosos. Respetuosos, sí. Porque él fuera de la cancha, nada. Pero dentro de la cancha, bueno, obvio, se mataba por él. Pero el tipo que es muy reconocido el tipo. Sí, además. Se reconoce por los otros. Esto pasa, mientras se están jugando por ahí, está la adversidad y la bronca del rival. Pero cuando dejan jugadores como él, que fueron jugadores de gran talento y de gran conocida, porque a la gente le gustan los tipos que juegan bien a la pelota, que son hábiles y gambeteadores especialmente. Y este es un tipo querido por la gente. ¿Lo sentís, burro? ¿Sentís la diferencia de cuando jugabas a hoy? ¿En eso? Sí, es exacto lo que dice Horacio. Por ahí, qué sé yo, cuando estás en tu juventud, estás jugando y, por supuesto, el hincha, alguna puteadita te comés, digamos, ¿viste? Pero bueno, uno siempre se manejó con ese respeto. Por ahí, cuando me hicieron notas, nunca declaré nada que le caiga mal a algún hincha de boca o algún hincha de otro equipo. Creo que después dentro de la cancha, bueno, nos calentamos, nos puteamos, nos pegamos patadas, por ahí, qué sé yo. Es el fútbol que, bueno, que uno cuando está adentro se transforma. Y a Boca lo ves pensando en el partido del domingo. ¿Vos ves diferencias de estilos y de formas entre el juego que tiene River y el juego que tiene Boca? ¿Puede tener incidencia en el partido del domingo o es otra cuestión esta? Sí, yo creo que es un partido único y todos los decimos porque lo que hemos jugado es así. Por ahí puede venir uno mal y el otro mejor y después el resultado es otro. Pero yo creo que Boca tampoco está bien porque, bueno, no ha encontrado tampoco el esquema, no ha encontrado su funcionamiento, lo que dijiste vos también. Pero, bueno, uno cuando llega el domingo es un partido distinto. Yo creo que si River está fino puede hacer mucha diferencia porque tiene jugadores de medio campo para adelante muy rápido, desequilibrante y creo que con el apoyo de toda la gente que va a estar explotado el Monumental y creo que va a pasar por ahí lo que pienso yo. ¿Y el 5 quién debiera ser? ¿Debiera ser Fonseca? ¿Debiera ser Villagra? ¿Debiera seguir Aliendro? ¿Viste que se discute ahí? Porque obviamente para que River tenga ese lucimiento en tres cuartos tiene que haber un 5 que corte rápido. Sí, bueno, creo que ahí tiene para elegir, digamos, viste, más allá que por ahí Aliendro no está en el momento que tuvo en su momento, pero bueno, es un jugador importante, creo que, y los otros dos chicos que llegaron como que se acoplaron bien y, bueno, eso lo decirá el técnico. Yo creo que tiene para elegir y son tres volantes que seguramente le van a rendir mucho a River, ¿no? ¿Sos de los que prefieren? ¿A Cavani adentro de la cancha o lo más lejos posible? No, sin duda, que no juegue porque creo que es un jugador impresionante, lo ha demostrado en toda su carrera, creo que son de los jugadores de élite que, bueno, hoy por hoy, lamentablemente, no, no, lamentablemente no, pero bueno. Está para él. No está haciendo goles. Sí, sí. Para él, digo, para él, perdón. No está haciendo goles, pero bueno, demuestra que es un jugador importante, cómo se mueve, cómo busca los espacios y cómo genera él sus propias situaciones. Y, claro, bueno, yo lo he visto muchas veces en los otros equipos cuando ha jugado en Europa y la verdad que es un jugador de élite y, bueno, que siga así. Después del domingo, sí, ya, gol. Después se arreglita. Que se saque la mufa. Pero qué, burro, qué es. Es confianza, es suerte, es que no está él enfocado. Cómo puede ser que un goleador que convirtió tantos, ¿no?, en todos los equipos, como bien decís vos, con todas las camisetas, aquí hasta ahora le haya costado. Vos no eras el goleador, pero te gustaba el gol y quizás si llevabas una racha de no acertarle al arco ya te empezabas a impacientar. Imagínate a alguien que vive para el gol, ¿no? Sí, exactamente, me imagino. Pero yo creo que eso, por ahí el fútbol argentino te hace que estés inseguro de cómo te marcan, de que los tiempos son otros acá, digamos. Qué sé yo, por ahí vas a jugar con un equipo llamado Chico y no toca la pelota o te marcan, te empujan, te meten el codo. Yo creo que esas cosas pasan acá en el fútbol argentino y por ahí, qué sé yo, no sé, en Europa por ahí capaz que no pasan, tenés jugadores que por supuesto son también de league como él, pero acá en el fútbol argentino hay otras mañas. Sí, sí, sin duda. Casi que reactivás un poco el viejo debate, ¿no? Esta semana se daba con Gabriel Milito. Milito, sí. Que decía, bueno, hablaba entre Gabriel Ávaros, el delantero de Independiente, y Lautaro Martínez. ¿Vos creés que es más difícil jugar acá que en las grandes ligas de Europa? No, yo creo que es difícil jugar en todos lados. En Europa también es muy difícil, pero cuando te vas y después volvés, como que entras en el ritmo de acá y encontrás siempre dificultades como para gambetear, como para, no sé, para hacer goles y no sé, no sé si habrá diferencia o no, pero yo creo que el fútbol argentino es muy diferente. Sí, seguro. Sí, seguro. ¿Qué me querés decir? Sí, es mucho, ¿no? Digo que es mucho más ríspido el juego aquí. Incluso las canchas son diferentes, y entonces todo hace que acá sea más dificultoso, ¿no? Hacer valer la gambeta en canchas que tienen demasiados pozos y desniveles. No es tan fácil para el tipo que quiere intenta gambetear, ¿no? Sí, sí, es así. Yo creo que, por supuesto, en España, yo creo que te pegan, pero no te pegan como acá. Yo creo que las patadas acá son... te lastiman, sinceramente. Acá vas a un córner, te empujan, te meten el codo en la cara y te hacen el partido que juegas incómodo, digamos, ¿viste? Pero yo creo que esas cosas no las he vivido allá en España. Por supuesto me he encontrado con defensores que son muy buenos, pero no... O sea, no... Me pegaron, pero no como acá. Ya que pasó tiempo y que arrancamos la nota con ese recuerdo, la podemos cerrar con lo mismo. ¿Qué pasó el día ese en el vestuario? El día de la salida de Montserrat. ¿Cómo terminó todo? Porque vos bien decís, Ramón habrá creído que yo tenía una paralítica, dijiste, me quería sacar y bueno, no. Pero ahí fue Francescoli. Francescoli, pero después hay un gran gol de Ortega. Te quedás en la cancha. Y un Ramón vía diciendo que... Pero qué dice, cómo voy a sacarlo a este. Mirá lo que me hizo. Claro, mirá lo que hizo él. ¿Cómo siguió? ¿Cómo terminó todo? No, no, terminó bien, porque Ramón me conocía mucho, sabía lo que yo podía dar, sabía la rebeldía que yo tenía, me conocía hace bastante. Pero nada, terminó todo bien, porque fue un momento de partida. Porque hice el gol, seguramente me hubiese muteado después cuando terminó la partida. Pero bueno, fue una anécdota muy linda, porque bueno, después culminó con ese gol que hice. Pero fue algo gracioso. Encima normalmente lo pasan todo el tiempo y la verdad que... He hecho otros goles también, pásenlo, por favor. Acá quedate tranquilo, estamos pasando otros mientras hablo. Quedate tranquilo. Bueno, burro. Bueno, lo mejor. Se te debe enfriar el panque. No sé, ¿qué pediste? ¿O no comieron todavía? No, ahora voy a comer algo para almorzar, así que bueno. Pero acá se come rico. Pedí lo más caro que paga aquí, que burrito. No, ¿qué va a pagar Quique? No. No, juega Canjialosi acá. ¿De qué color será la billetera de Quique? ¿Sabes que nadie la conoce? Acá cero a cero. Sí. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, ¿eh? La verdad que es una buena pregunta, que la verdad que no tengo respuesta. Por lo menos ahora no tengo respuesta. Pero bueno. Tranquilo, chicos. Lo cerramos. Me pego con la última. Exactamente, me pego, me pego con la última. Bueno, a ver. Todavía no está confirmada la participación de Miguel Borja para el día domingo. Es muy diferente que no juegue el colombiano. Sí, con el momento que está pasando, creo que sería bueno que llegue bien al 100%, pero bueno, no sé qué es lo que tiene. Creo que, no sé, dijeron desgarro, pero bueno, creo que por ahí, hace poco tiempo se lesionó y no sé si llegará. Dios quiera que sí, porque bueno, viene Dulce, viene haciendo goles y es un jugador referente. Y nada, estaría bueno que llegue al 100%. ¿Pierde muchísimo River si no juega Borja? Por supuesto, viene haciendo casi todos los goles y creo que es un referente para los volantes, para el que juegue con el otro punta que juegue, porque bueno, se la tirás hoy y la manda guardada. Así que, y tener un jugador en River, un número 9 que le venga haciendo goles, creo que es lo mejor. Seguramente va a perder mucho si no juega. Y la última, en este mismo lugar, pero afuera, antes del Boca-River en la bombonera, en la cual Boca había puesto algunos suplentes teniendo en cuenta su participación en la Copa Libertadores, vaticinaste un resultado. Terminó ganando River. Te pido pálpito también para el día domingo. No, sin duda, por supuesto. Me gustaría que gane River y que haga gol Nacho Fernández o el Diablito. Ah, mira. ¿1 a 0 o 2 a 0? No sé, 1 a 0 y ganemos. Con eso estaría bueno. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.